Hola de nuevo a todos mis queridos suscriptores simpáticos sean todos sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal de El Camaro Seba Simpático ¿Cómo están? espero que os encuentren todos muy bien y como podrán ver aquí estamos de nuevo en un video más de The Crew 2 y antes de hacer lo que voy a hacer me gustaría recordarles que si pueden dejar ahí un me gusta se los agradecería un montón porque me ayudarán a ser más ¿dónde está? ¿dónde está? más feliz espero que dejen su me gusta eso dependerá de ustedes mis queridos suscriptores simpáticos yo no los voy a obligar será su decisión y también si están viendo este video y no están suscritos todavía suscríbanse al canal porque me ayudarán a crecer la verdad yo se me serviría un montón denme el recuerdo que tienen que activar la campanita para ser notificados de los próximos videos y directos que haga próximamente y después de todo eso a ver si vamos allá vamos a jugar como se verán estoy haciendo esta serie de estas actividades de este nombre siempre me causa conflicto de UTS Speed United States Hates temporada 3 episodio 1 y llevamos un 25% en el último video que jugué de una de estas actividades de esta serie fue de con el Colbert C8 Stingray que era una contrarreloj yo ahora toca jugar esta y estoy al lado la anterior era la anterior fue de Street Racer y esta voy a averiguar de qué categoría será celeste aunque hay una sola categoría cuando hay celeste ahí bueno me equivoqué pensé que iba a ser con el ferrari FXK pero no pasará un error lo comete cualquiera así que tengo aquí con mi Alpa Mark Proto MK2 o algo así como te llames uy vamos a dar un paseíto con el indicar con el indicar ok me sirve es súper veloz el indicar uy porque no es un formula es un indicar son son distintos el uno con el otro eso es turbazo perfecto de momento me siento elegante por ir ganando el objetivo tiene a calar tiene a calar tiene a calar tiene a calar ay 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 quiero estarle demasiado pronto me emparo acá objetivo y ya te alcance ya tengo que tomar una buena distancia sobre ti una buena distancia una buena sana distancia de ti para asegurarme de que puedo sentirme elegante para ganar esto a ver cuando veamos en una recta ahora viene una curva voy a soltar todo el turbaso que tenga uy 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 y aquí estoy recto eso es eso es por aquí por aquí por aquí eso es y ahora por acá como me choqué con esas paredes voy a perder mucho tiempo Aquí si lo puedo No, me agarró la pared Demonios Aquí vamos a soltarlo de bajada Eso es Mindy Carponito Preciso Ay no, el objetivo El objetivo Ay 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 Ven para acá objetivo que te vuelva a alcanzar Eso es Cuidado aquí, perfecto No, no me salen No me salen las curvas como a él Y ahora viene una mega curvaza Pero por qué Son así conmigo Ah Ah Demonios Ah De verdad las curvas con este vehículo Simple se me han dado muy mal No sé cómo hacerlas bien Oh dime que es pura recta Vienes pura recta Bueno con unas pequeñas curvas Ah Dios, 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 Dios 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 Ah No Ah Deme una recta bien grande Por favor Se los pido Vamos Aquí voy a soltar el turvaso Así que sí Y ahí se me fue A la verga Todo el turvaso que ocupé Porque claro Hay curvas Curvas que el objetivo hace mejor que yo Ay 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 Qué bien Esto está muy peleado No te agarras a la pared Ay Ven para acá fugitivo Ven para acá No te resistas Turvaso Eso es Ahora sí que sí Me tengo que alejar un buen Una buena distancia Sobre De ti Eso es Ah Más curva Qué bien Perfecto De momento Le vamos ganando Me sirve Turvaso Perfecto Y aquí aprovechamos que es recta para soltar Ese mega turvaso Que nos ayuda a darnos un gran impulso Yo le sé que es una gran ventaja al objetivo Sí Lo dejé bastante atrás Solo espero que no me sigan dando curvas Como estas Por ejemplo No Estas son bien La verdad Estas curvas están bien Perfecto Ahora sí Me siento elegante Porque sí que sí Le voy ganando Por un buen Al objetivo Turvaso Vamos Cuidado aquí Eso es Ya nos queda poquito Y esto ya se va a acabar Cuidado aquí Eso es Perfecto Cuidado Cuidado Hay más curvas Hay más curvas Turvaso Entre medias ¿Por qué no? Uff Ok, ok Bajada Hacia la derecha Eso es Ya que lo tenemos Ya lo tenemos Mis panas simpáticos Ya lo tenemos Ya tenemos La victoria Y ya Nuestros vaqueros Se dirigen a las Y en Texas Motorplex Donde nació la velocidad Oh Pero si ya gané Ya superó el tiempo Y casi subo Iconos 196 Y pues nada Hasta aquí va a llegar El video Mis queridos Ustedes simpáticos Espero que sea De su simpatía Así Así Lo puedes dejar ahí Un me gusta Por favor Y pues nada Nos veremos En un próximo video O directo Lo que sea Así que los quiero mucho Sin ustedes No sin nada Recuerdenlo siempre Y adiós Adiós Cuídense Para que nos veamos Hasta la próxima